Buenos días. El Gobierno, un día más, viene realizando las reuniones habituales desde la declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación, en la que se analiza la situación en Ceuta, se adoptan las medidas necesarias para hacer frente a la situación del COVID-19 y también se analizan las normas emanadas e instrucciones emanadas por el Gobierno de la Nación. En el día de hoy le informamos de los asuntos tratados en la reunión. En cuanto a la situación epidemiológica, hay 99 positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales solo 55 están en activos. Personas que permanecen en aislamiento domiciliario y una que permanece ingresada en la UCI del hospital universitario. Lamentablemente, hay cuatro fallecidos desde el inicio y hoy se han confirmado 12 nuevos casos de personas curadas, lo cual sitúa la cifra total de curados en 39. La Consejería de Sanidad continúa suministrando el material de protección a la ciudadanía. De esta forma, hoy se han repartido 400 mascarillas a la empresa Hadou Almadraba de autobuses para que sus conductores sigan entregándolas a los usuarios de autobuses al objeto de minimizar los riesgos en este medio de transporte. También queremos agradecer la donación de mascarillas a la ciudad que ha realizado la agrupación deportiva Ceuta y que serán entregadas también a la ciudadanía mediante su distribución en el transporte urbano. En el ámbito de las ayudas sociales, que tramita la Consejería de Servicios Sociales, se encuentran también atendiendo a las prestaciones a familias afectadas por los expedientes de regulación de empleo temporal, los ERTE. Así se ha comenzado a prestar asistencia a 40 usuarios. En el ámbito de la educación, he de indicarle que el consejero de educación remitió una carta a la ministra de educación al objeto de que en esta actual situación de crisis sanitaria se pudiera asistir telemáticamente a las conferencias sectoriales de educación, para así poder conocer de manera directa un asunto tan trascendental como es el futuro educativo de los alumnos ceutíes, las propuestas e intenciones del resto de autonomías y del propio ministerio. El Ministerio de Educación ha contestado a ese escrito y ha respondido que la ciudad carece de competencias directas en educación que recaen en el propio ministerio a través de la Dirección Provincial de Educación de Ceuta, y que además el ministerio considera adecuadamente velado todos los intereses educativos de los ceutíes. Además de este escrito, se ha recibido también en la Consejería de Educación otro, en este caso de la Dirección Provincial de Educación en Ceuta, en el que se solicita que la ciudad ofrezca conexión wifi gratuita a los alumnos de los distintos centros educativos que no pueden asistir a clase, e instando a que sea la ciudad la que se haga cargo tanto de la instalación como de su coste. Hay una imposibilidad técnica de poder realizar ese despliegue y realizarlo en breve plazo, y también de carácter y de índole jurídica y legal. Respecto a las becas universitarias, la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad tiene previsto abonar en los próximos días las ayudas a 229 estudiantes universitarios por 360.000 euros. Y finalizo esta comparecencia reiterando un día más la necesidad y obligación de cumplir las instrucciones y medidas dictadas por las autoridades sanitarias, y en concreto y especialmente también el cuidado y observancia de las instrucciones por parte de las personas que tienen que estar en situación de aislamiento domiciliario. Nada más, gracias, ánimo y buenos días. Gracias. 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 Gracias.